Hoy la noche se llena de luces cuando nos reunimos para homenajear a José Ignacio Reco. José Ignacio comenzó muy temprano a destacarse en sus estudios universitarios, como abogado y doctor en filosofía y letras, graduándose en ambas carreras con honores. En nuestra patria desarrollaba ideas de cómo salir del temporal que nos amenazaba, ya que el exilio ha continuado su lucha como cristiano demócrata y ha sido cabeza directriz de innumerables instituciones. Su fructífera vida es presentada en este acto, como se han hecho anteriormente y en el futuro que vendrán, así que voy a hacer solo una nota sobre un particular. Solo me queda decir que en este hogar de la editorial cubana, trabajó incansablemente desde su fundación, al lado de Luis Botifold, y luego como presidente, al que me toma un gran honor estar ahora a cargo de esta institución. Sus proyectos fueron 49 en total. Otros fueron quedándose en los archivos. Entre estos fue la publicación de este libro, Cuba en la mano, que hemos logrado gracias a un gran número de colaboradores y antiguos lectores. Es para mí un gran honor hacerle entrega del primer libro de esta edición a un gran hombre que honra Cuba, al Colegio de Belén, a Miami, y a las instituciones a que ha pertenecido. Gracias, José Ignacio.